Almas de mi Pago Última parte en Almas de mi Pago y seguimos con un poquito más de Tierra del Sol que como habrán notado tienen una gran influencia del palo del rock Además vamos a tener una breve charla donde nos cuentan un poquito acerca de todos los proyectos que se vienen Y después de la charla tendremos el último tema de los muchachos de Tierra del Sol aquí en Almas de mi Pago Un activista de la conciencia en escenario sangriento Eso soy yo Soy el latido de la nodriza que mutilaron su vientre Soy su canción Como abrigate urbano changuito Soy el camino de la esperanza con mi fusil remontado El corazón Soy campesino, lucha y trabajo de la Simón hasta Chiamas Soy el corazón Soy el curto de la tuya Soy el curto de la la conciencia en la cabana Soy el costado en rojo en tu calle Mi activista siempre de tierra y canción Voy camino de la esperanza Con mi fusil remontado Con mi fusil remontado Que llegan desde la banda Cuna de poetas y cantores Ahí en Santiago del Estero Ellos son Tierra del Sol Bienvenidos muchachos ¿Cómo están? A Almas de mi Pago Un placer saludarlos Hola Fede, ¿cómo te va? ¿Cómo está por allá la cosa? Aquí estamos Un placer de recibirlo muchachos Teníamos muchas ganas de que estén Así que, bueno Es Isma y Ema Cuéntenle a la gente Que no los conoce Sé que tienen muchísimos seguidores En las redes sociales Pero cuenten A toda la comunidad de Almas de mi Pago ¿Cómo comenzaron? ¿Cómo llegó la música? A sus vidas Hasta llegar a ser Tierra del Sol Que creo que es uno de los proyectos Más nuevos que tienen, ¿no? Así es Exactamente Bueno, Tierra del Sol, digamos Es una consecuencia De muchos factores Que la venimos mamando Desde chicos, digamos Porque en la música Nosotros venimos Generaciones, tras generaciones Una familia llena de músicos Desde los antepasados Hasta hoy en día Que tenemos sobrinos Y bueno Ha sido una cadena De sucesos En donde Ha finalizado la idea De hacer Algo nuestro Y algo un poco diferente También a lo que se venía haciendo Tierra del Sol Que Digamos como que crece Un poquito más Por esto de la pandemia También De no poder salir De desayar De hacer shows Entonces Ha sido una idea De invitar a varios artistas No solamente Dentro de nuestra provincia Sino también de fuera Y eso es un resultado Que hasta hoy Sigue creciendo Es lo que venimos Seguimos experimentando Con eso Qué bueno Y bueno Más o menos Esto nace Como un power trio ¿No? Bajo Viola eléctrica Y batería Si no me equivoco Así es Venimos Digamos que Esos instrumentos Son los que más o menos Con los que más nos familiarizamos Y debido a las cosas Tenemos la mitad De las cosas Aquí en la casa Y Entonces Hacemos Con lo que podemos Tratamos de hacer eso Pero de igual manera Invitamos por ahí A otros músicos También a Estar esos instrumentos Que hay varios Aquí en la banda Bueno, sabes que hay Cualquier cantidad de músicos Excelentes también Sí, bueno Una de las producciones Más nuevitas Que también tiene Tierra del Sol Es con un gran invitado Una chacarera Que han sacado Hace unos días Nada más Cuénteme un poquito Cómo ha sido Esa experiencia Cómo es grabar Con este gran artista ¿No? Que tiene el folclore Eso Si bien Cada Cada encuentro Cada grabación Es algo nuevo Para nosotros Siempre es un experimento Porque es una manera De comunicarnos Y todos tenemos Diferentes maneras Pero con Marino Nos ha pasado algo Que hemos sentido Algo totalmente diferente A nivel profesional En primer lugar Y segundo A nivel personal Al menos en mi caso Me ha sorprendido mucho Cuando me he enterado De que íbamos a hacer algo Con Marino Coletivo Que nosotros Nos admiramos muchísimo Como personas Como músicos Teniendo la oportunidad De conocernos En esas dos facetas Digamos Y sentimos admiración Por ellos Por Che Joven En su totalidad Y bueno Esto ha sido un regalo De digamos La parte buena De lo malo Que es esa pandemia Que bueno Debido a la distancia No se ha podido hacer más Pero es un muy buen inicio Al menos con ellos Para ideas A futuro también Bien bueno Les contamos A la comunidad Que estamos hablando De Marino Coletivo De Che Joven Un artista Pero de la hostia Realmente Que bueno Ha compartido Un audiovisual Hace muy poquito Con los muchachos Y bueno A través De estas Producciones hermosas Que hacen Hay una productora Atrás de todo esto Que si no me equivoco Es Alma Llana Cuéntenme un poquito Porque también Han compartido A través de Alma Llana Con grandes artistas Como Horacio Vanegas El Mono Vanegas La familia Vanegas Que está muy Muy Junta con ustedes Cuéntenme un poquito Eso también Y bueno En principal Es Alma Llana Porque tengo una palabra En chichua Bien Conoce Alma Llana Y si Hacemos todas las Producciones En casos de mi parte Y de Sofía Que Que venimos Hace bastante tiempo Laburando con Varios artistas No solamente Este Con Horacio Sino con Con Hacelo Toledo Bueno Varios Gracias a Dios Nos han dado la oportunidad De 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 estar ahí Que bueno Que bueno muchachos Bueno Cuéntenme A la gente Donde los pueden encontrar Donde los pueden seguir Las redes sociales Si tiene algún sitio Web Tierra del Sol Para la gente Que por ahí no los conoce Que pueda seguir su música Por ahora estamos Solamente en Facebook Como Tierra del Sol Bien Bien Lo vamos a hacer Abrir un canal Donde vamos a subir Todas nuestras ideas Digamos Y vamos a seguir proyectando Porque es algo que nos gusta Y queríamos compartirlo también La naturaleza Es un artista Bueno muchachos Espero que pronto Se venga Un disco Ustedes lo tienen Bien merecido Porque hay un Muy buen trabajo Yo los conozco Desde muy cerca Lo suyo Admiro Y los quiero mucho también Así que bueno Ha sido un placer enorme Poder estar Charlando Este ratito Con ustedes Y vamos a seguir Compartiendo más de su música Muchísimas gracias Por favor Muchas gracias a vos A toda la gente Que se mejore todo Para todos Ojalá Ojalá muchachos Bueno Nosotros seguimos Con más Almas de Mi Pago Y los changos De Tierra del Sol Todo comienzo Termina aquí Donde pones tu mirada El miedo busca Donde empezar A construir Sus mortajas Contrarrestando Con la razón Armando una fantasía El ciego ve Con los ojos Que en hombres grises Se inspiran No te hagas Es el que lo ves No busques Un argumento A ver si Cuando sangrando Están duros Tu cimientos Donde irá Parar Aquella flor Si le sacamos La tierra Irá la guerra Del corazón Los sismos Y la inconsciencia Quedarse quieto No es retirar De este mundo Tus pisadas En ellas Podemos regresar Desaprendiendo Ir al agua Agradecido Agradecido Por la mujer Que cuando llegas Te abraza Y las heridas Te pones sal Para recordar Por donde Andas Podemos ser El color Ser la luz Y la esperanza Por el hecho De existir Sin ser Desnudo Te abrazas Donde irá Parar Aquella flor Si le sacamos La tierra Irá la guerra Del corazón Los sismos Y la inconsciencia Llegamos al final De un programa más De Almas de mi pago Impresionante Los dos artistas Que hemos tenido En el día de hoy Claudia Amadeo Y los chicos De Tierra del Sol Pero bueno amigos Lamentablemente A nosotros Se nos ha terminado Un programa más Disfrutamos muchísimo De hacer Almas de mi pago Y ojalá Ustedes lo hayan pasado De la misma manera Para el programa Que viene Vamos a tener Un adelanto Exclusivo Para aquí Para Almas de mi pago De un tema Que se viene Que tiene que ver Con el programa Así que no se lo pierdan El lanzamiento oficial Va a ser el 27 de marzo En todas mis plataformas Digitales Que me pueden seguir Como FedeLobo Y también en Instagram Como FedeLobo Guión Bajo Oficial Porque vamos a estar Tirando data Desde Santiago del Estero Así que no se lo pierdan Nosotros nos vemos En el próximo Almas de mi pago De un pito Que se quemaba Como bracita en el fuego Como cigarrito en chala Y de soles y de lunas Solito me fui criando Entre el medio Los cantores Florecido dentro el alma Primaveras que llegaban Encapullo Y sores blancas Anas de mi pago 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 Anas de mi pago